Y ya nos acompaña esta mañana el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Tricio, para analizar cuál es la proyección de los mercados. Sergio, buenas noticias, nos trajeron la semana pasada a propósito de la creación de empleos no agrícolas. Estaba muy bien el precio del cobre, pero el IMASEC y los datos nacionales no parecen... No repongo. No. Así es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Sí, acabamos de conocer el IPC. Se acabó de completar la canasta de noticias importante en Chile para ver lo que va a ocurrir con el Banco Central de Chile, si es que baja las tasas o no. Y a partir de lo que conocimos ayer... Quizás conviene decirlo, que 0,1%. Sí, 0,1% fue. Ahí está, ahí estamos viendo la pantalla, precisamente. Un 0,1%, un alza menor a la expectativa. Se esperaba que subiera la inflación en el mes de junio un 0,2%. Por lo tanto queda un poquito más abajo y con estas dos noticias, con estas dos cifras, se prepara el camino para que eventualmente el Banco Central de Chile pudiera sorprender y bajar las tasas ya en este mes de julio. Muchos economistas hablan de que estas bajas de tasas podrían venir en agosto o septiembre, pero yo esperaría que eventualmente pudiera sorprender el Banco Central y bajar las tasas ya de inmediato, porque la desaceleración es amplia. Ya hay muchas cifras que demuestran esta debilidad en la economía nacional. Y la inflación nos da un respiro aquí también. Exactamente, veníamos con inflaciones bastante elevadas y en este mes en particular la inflación queda en 0,1% por alza de las bebidas y también algo en los transportes, pero compensada con esta época de oferta en el vestuario y calzados que hace que se compense un poco esta alza de la inflación. Por lo tanto, con ese contexto y como ha dicho en reiterada ocasión el Banco Central de Chile, es muy probable que esta inflación, esta elevada inflación del último tiempo, sea transitoria. ¿Por qué? Porque existen estas brechas de capacidad. La economía va lento y como va lento los precios es difícil que suban por un factor de demanda. Por lo tanto, ante eso se debería corregir la inflación en el mediano plazo y eso permitiría que las tasas de interés siguieran bajando. Por lo tanto, ante este escenario, una muy buena oportunidad en los niveles que está hoy día el dólar es comprar dólares a niveles de 550 pesos, 549 pesos que han sido los niveles que se han transado en los últimos días. Ya sabes Sebastián, a cotizar dólares a partir de los 9. Buen dato como inversión. Absolutamente. Y por el hecho de que es muy probable que el Banco Central pueda sorprendernos en este mes bajando las tasas con esta desaceleración que sigue en curso y con una inflación que al parecer ya comienza poco a poco a disminuir, que era lo que se esperaba. Así que bueno, esperemos que finalmente esta desaceleración en nuestra economía se frene en algún minuto. Todas las cifras son bastante negativas. Mirando un poco el detalle de lo que hemos conocido en el último tiempo, las ventas de automóviles se han desplomado un 20% en el último mes, un 9% aproximadamente en el año. Por lo tanto, son cifras que hablan de la debilidad del consumo y que también se traspasa a lo que veíamos ayer con el IMASEC. Baja en el consumo mayorista y también a pesar de esta recuperación que habíamos visto en el consumo minorista, no sirve, no alcanza a mejorar las cifras que veníamos viendo en el último tiempo. ¿Y cómo golpea esto a la bolsa local? ¿Cómo va a determinar esta semana o las próximas? Sí, bueno, la bolsa chilena en general se frenó hace algunos días ya cercano a los 4.000 puntos. No ha tenido mayor impulso y principalmente por toda la incertidumbre que existe en nuestro país respecto a la reforma y respecto a que las empresas todavía no muestran una mejora en las utilidades. Por lo tanto, mientras eso no llegue, todavía vamos a tener una bolsa que eventualmente se va a debilitar. Yo la verdad que tenemos un entorno internacional que es positivo, pero a nivel interno todavía hay duda y por lo tanto ante eso yo creo que la bolsa chilena no tiene mucha atracción en el corto plazo. Debería seguir manteniéndose en un rango entre los 3.800 puntos LIPSA y los 4.000, que es más o menos el rango de equilibrio que hemos visto en el último tiempo. Bien, pues Sergio, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Sergio. Chao.